Nadie le explicó a Inés Condori por qué le ponían la anestesia y la metían en una camilla cuando se presentó en el hospital de Cusco en abril de 1995. Condori, entonces con 30 años y cuatro hijos, descubriría años más tarde que en aquel momento acababa de sumarse al listado de víctimas de un plan de esterilización masiva promovido por el gobierno de Alberto Fujimori entre 1995 y 2001. Se estima que en ese periodo más de 270 mil mujeres, la mayoría de ellas pobres e indígenas como Condori, fueron sometidas a ligadura de trompas sin su consentimiento o aviso previo. Condori preside actualmente una asociación de mujeres víctimas de esterilización forzada. Muchas de las pacientes vivían en provincias lejanas sin acceso por carreteras y tenían que regresar a casa a pie después de haberse sometido al procedimiento. En una sociedad machista como la califica la indígena, las mujeres eran acusadas de haberse hecho esterilizar a escondidas de los maridos con el propósito de tener amantes sin riesgo de quedar embarazadas. En 2016, el gobierno peruano creó un registro de víctimas y se comprometió a realizar acciones concretas de reparación, pero hasta ahora nada ha salido del papel. Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos durante su mandato, se benefició el pasado diciembre de un indulto humanitario. Nosotros queremos un proyecto, no queremos asistencia social. Las señoras del campo, de las comunidades indígenas, quieren asistencia social. Eso no me les gusta, dicen. Pero nosotros no pidemos eso. Queremos un proyecto y podemos trabajar. De lo que hemos trabajado más será un poco menos, porque ya no podemos trabajar igual que hemos sido antes, sino a disminuir el trabajo que hay que tener. No podemos hacer jueces. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.